La desnutrición infantil en Colombia Según el ICBF, departamentos del Bichada, Baupés, Guaviare, La Guafira y Arauca reportan mayor número de casos de desnutrición en lo corrido de este año. Además, José y televidentes, esto tiene un factor social y cultural como lo mencionábamos al principio. Eso hace que el 60% de los reportes correspondan a comunidades indígenas. El 17% de las muertes son menores de 6 meses y en medio de un país de tradición agrícola y campesina. Durante el 2021, más de 30 niños han fallecido a causa de la desnutrición. Pues los queremos invitar nuevamente a que participen en nuestra encuesta escaneando el QR que tenemos aquí en pantalla. La pregunta en nuestro Twitter es, ¿cómo debe ser una lonchera infantil? Usted, ama de casa, padre de familia que está siempre involucrado en los quehaceres de su hijo, participe y cuéntenos porque la idea es crear la mejor lonchera, la mejor, la más nutritiva por lo menos, y así analizarlo acá, arroba RTBC Noticias, ahí nos encuentran y ya saben que ahí pueden participar. Y para hablar de este tema, pues se conecta con nosotros la doctora Blanca Alarcón Menjura. Ella es nutricionista y también Mauricio Nichols, él es chef. Gracias por acompañarnos a los dos, ¿de qué se habla? Y doctora, comienzo con usted, usted está conectada aquí, prácticamente sentada con nosotros. ¿Cuáles son las principales carencias alimenticias que tienen nuestros niños, sobre todo en las regiones? Gracias, muy buenas noches para todos y gracias por la invitación. Realmente las carencias son nutrientes especiales como por ejemplo la vitamina A, la vitamina B, que de hecho la tienen olvidada, casi nunca la mencionan, pero es súper importantísimo. Algunos minerales como el magnesio, el calcio, por supuesto, importante, pues no todos son importantes y algo que no podemos dejar de lado y que está sucediendo, estadísticas lo muestran, son las deficiencias de los ácidos grasos esenciales en el caso de la omega 3. Pues ya nos va a comentar ahorita más adelante estos minerales, estas vitaminas y estas grasas, de donde las podemos sacar, que están casi que al alcance de nuestras manos. Al alcance de nuestras manos y Mauricio, Chef Mauricio, yo le quería preguntar a usted, mire, vemos mucho que en el campo la alimentación no suele ser balanceada, a pesar de que se tienen, como le decía ahora también la doctora, pues muchos nutrientes. ¿Cómo aprovechar, digamos, esa variedad de productos que hay en el campo para que se pueda, o en las zonas rurales, para tener una dieta balanceada? ¿Cómo construir unos platos que sean mucho más nutritivos teniendo los ingredientes y los productos que hay en el campo? Bueno, algo que hay en el campo y que no tenemos, digamos, acceso, cuando estamos en el campo es a la mayor cantidad de proteína que necesitamos o que necesita el cuerpo para alimentarse. Entonces, nos podemos guiar por verduras, muchas verduras y granos. Pero en muchas regiones, en Colombia pasa que no se le consiguen, así que es en el campo, la nutrición no puede ser balanceada porque no se consigue realmente una o una condición para que se den todos los alimentos. Digamos, por nuestras, vamos a empezar, en Bogotá tenemos, o en Boyacá tenemos unos alimentos, en la costa tenemos otros, en los llanos tenemos otros. Entonces, la idea sería encontrar un balance entre los cultivos para tener mayor cantidad de alimentos. Pero lo que sí tenemos en toda Colombia y que podemos aprovechar son las frutas y las verduras, como te digo, no en todas las regiones las tenemos, pero sí muchas frutas. Entonces, de ahí tenemos, digamos, un potencial para explotar. Claro, un potencial que, como lo decimos, Daniela, pues está al alcance de nuestras manos. Es decir, los campesinos tienen la posibilidad de acceder a esos alimentos nutritivos reales y naturales. Usted nos ha hablado de vitaminas, minerales y el tema de las grasas. ¿Exactamente de dónde, para que los padres de familia entiendan, digamos, todas estas cuestiones importantes que vamos a encontrar en los alimentos, de qué alimentos podemos obtener este tipo de cosas? Bueno, fundamental incluir los vegetales de todos los colores, de todas las clases, las frutas, porque ahí tenemos vitaminas, tenemos minerales también, especialmente cuando hablamos de los vegetales de hoja verde, porque ahí están los minerales como el magnesio, el calcio, potasio y los ácidos grasos esenciales que están, por ejemplo, en el aguacate. Hay que distinguir muchísimo las grasas buenas de las grasas malas, como hablamos de una forma para que nos entienda mejor todo tipo de público. Por ejemplo, ¿cuáles son las grasas buenas y cuáles las malas? Entonces, a eso vamos. Las grasas buenas, como les decía, el aguacate es uno, el aceite de olivas, las aceitunas, los granos, las semillas, perdón, las semillas, los frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos están, por ejemplo, las almendras, las nueces, todo tipo de nueces. Entonces, hacemos énfasis, por ejemplo, en las nueces pecanas, las nueces del Brasil y las avellanas. Bueno, son muchos frutos secos. Pero estas nueces no se pueden conseguir, digamos, tan fácilmente en zonas rurales y son costosas. El aceite de oliva, por ejemplo, es bastante costoso. ¿Cómo podría, justamente eso quería yo preguntarle, estamos hablando de muchos alimentos que quizás en zonas rurales no son tan sencillos de adquirir. ¿Cómo, por ejemplo, en el campo o en esas zonas más apartadas de los centros urbanos, las familias, de hecho, las personas que nos están viendo quizás en las regiones, podrían tener un plato balanceado? ¿Qué debería tener, obviamente, con los ingredientes que ellos tienen a su alcance? Bueno, generalmente es por falta de información, porque en todas partes están estos alimentos, ya que son alimentos que la tierra produce. Y lo que decía nuestro chef, en cada parte hay ciertos alimentos, pero no hay carencias de esos alimentos. Los cultivos están, generalmente, sí, lo que les decía, lo que les digo y repito siempre en mis redes y en todas partes, es pura falta de información, especialmente los padres, porque de ellos depende el cuidado de sus hijos. Entonces, ellos a veces prefieren ponerle cuidado, comprar licor, por ejemplo, cerveza, gaseosas, jugos procesados, alimentos procesados, que en realidad sí son costosos. Si los comparamos con los alimentos que produce la tierra y uno se da cuenta que muchísimas personas que viven en el campo venden sus alimentos que son naturales, potencialmente ricos en nutrientes y compran alimentos que son procesados y que eso lleva un alto costo. Entonces, ahí viene la diferencia que es enorme. Y entonces, la culpa de todos es, no, es que eso es costoso, terrible esas cosas tan costosas. Siempre, siempre, siempre es una disculpa, pero verdaderamente considero que es una disculpa. Y es que pareciera curioso, pero muchas veces, como usted lo dice, doctora, en esas zonas rurales pasa que los ingresos van directamente a comprar alcohol, a comprar bebidas para los adultos y no se fijan en lo que es la nutrición de los niños. Entonces, como dicen muchas instituciones y muchas ONGs, van y salen los papás y les dejan apenas un agua de panela al niño en la casa, que pues eso no le alcanza ni siquiera para pasar la mañana. Chef Mauricio, partiendo de esta base y del rol que tienen, digamos, los restaurantes, ¿cómo podrían aportar en este tema de la desnutrición? Se lo pregunto porque uno ve que en los restaurantes suelen desperdiciar mucha comida, por diferentes razones, porque el cliente no quedó satisfecho con el plato que le llegó, porque un producto está a punto de vencerse, pues usted sabrá mucho más que yo. Pero, ¿cómo desde los restaurantes se puede contribuir a reducir este desperdicio de alimentos y a que estos puedan ser aportados y contribuyan en la alimentación de los niños y niñas que no tienen con qué comer? Bueno, excelente pregunta. Incluso hay una fundación a nivel mundial donde estos alimentos que no se consumen en los restaurantes se hacen y no se venden, sino que se regalan a muchas personas para su nutrición. Pero aquí es un tema cultural porque no solamente los restaurantes botan comida, sino las grandes cadenas o las grandes superficies también botan muchísimos alimentos. Estamos hablando del mismo Corabastos, botan muchísimos alimentos al diario. Corabastos tengo la cifra de 150 toneladas al día de alimentos que botan. Entonces, el problema no es botar alimentos, sino es saber transformar esos alimentos para que regresen al campo como en abonos naturales. Entonces, yo creo que la responsabilidad de los restaurantes o de los grandes superficies no es botar comida, sino es para transformar esos alimentos en algo que realmente nos provee o nos dé la capacidad de volvernos a usar en el campo como un abono o una transformación de esos residuos en energía. Entonces, literalmente el problema, digamos, voy a ponerlo así, los restaurantes cuando botan la comida ya están en un nivel de descomposición muy grande, pero hay muchas cadenas de supermercados que botan la comida casi en muy buen estado. Entonces, yo diría que el problema es tener políticas que defiendan la nutrición a partir de no desechos y esos desechos que vuelvan al campo para que realmente se hagan agricultura limpia. Mauricio, lo interrumpo y le pregunto. Usted dice que, digamos, en Corabastos hay una gran cantidad de desperdicio de alimentos y que eso se podría utilizar para abono y otras cosas. O sea, habría posibilidad de que esos alimentos también se utilizaran, pero para poder alimentar a los niños y las niñas. Es decir, porque uno ve que muchas veces botan esos alimentos no porque estén en descomposición, sino por el simple hecho de que ellos tienen que vender fresco al siguiente día. Entonces, quedan un montonón de frutas, de verduras que siguen sirviendo y que se podrían utilizar también para poder alimentar a los niños y a las niñas, ¿no? Sí, ahí hay un problema grandísimo y es la logística. Transporte, quién lo recoge, quién lo selecciona, cómo lo selecciona. Entonces, ahí hay un cuello botella grandísimo que se llama logística. Y es quién va por ese alimento, quién lo va a recoger, quién lo va a distribuir y cómo lo va a conservar, porque casi que ese alimento que se está botando ya está en un punto, ya se llega al punto máximo de, digamos así, de estar bueno. Por ejemplo, cuando bajas una manzana del árbol, ya esa manzana empieza a perder clientes. Entonces, ya cuando se va a botar esa manzana, ya es porque literalmente ya no sirve o una cebolla o una papa, pero como tú dices, hay muchísimos alimentos que se pudieran darle a la gente, pero lo más importante es transformar esos alimentos en algo para que duren en el tiempo y se los puedan consumir las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo no tengo cómo transformar eso o no tengo cómo transportarlo o no tengo cómo procesarlo, el proceso de descomposición va a ser igual muy rápido. Entonces, lo ideal sí sería comprometer a restaurantes, a grandes superficies, a las plazas de mercado para empezar a crear programas de transformación de alimentos. Regresamos a ¿De qué se habla? Y hablamos ahora de que una de las consecuencias de la mala nutrición de los niños y niñas es que las dietas están basadas en alimentos procesados, en comidas rápidas, las cuales tienen alimentos con alto contenido de azúcares, de carbohidratos refinados y este tipo de comidas también tiene un alto porcentaje de grasas, principalmente saturadas, ácidos grasos, trans y colesterol. No nos digamos mentiras. Aquí hemos sido criados, por lo menos uno ve eso y se le hace agua a la boca. Ese es el problema, que uno a veces lo menos saludable es lo más rico y ahí es donde uno también tiene que cambiar ese chip porque lo saludable también es muy delicioso. Según el Ministerio de Salud, la ingesta excesiva de este tipo de alimentos procesados, chatarra, etc., pues puede afectar el sistema respiratorio y es probable que afecte la función inflamatoria e inmunológica. Ya nos lo van a explicar nuestros expertos. Además, con la cuota inicial para sufrir problemas cardíacos a temprana edad. Y los invitamos a que sigan participando en nuestra encuesta escaneando el código QR que ven ahí en la pantalla y que contesten en nuestro Twitter la pregunta ¿Cómo debe ser una lonchera infantil? La conversación la tenemos en arroba RTBC Noticias. Y para hablar de este tema, nos continúa acompañando la doctora Blanca Alarcón Menjura, nutricionista, y Mauricio Nichols-Chef. Continuamos con los dos. Y doctora, voy a seguir con usted. Veníamos hablando de la desnutrición, de la falta de los alimentos en los niños y niñas. Ahora quiero que hablemos de la malnutrición porque también esto influye en el desarrollo de los menores de edad y es que no recibimos los alimentos necesarios. ¿Cómo identificar? Y que en muchas ocasiones, digamos, es muy difícil de identificar porque uno ve a un niño quizás en un estado normal o de pronto con un poquito de sobrepeso, pero ahí hay una falta de nutrientes. Explíquenos más un poco sobre esto. Claro, generalmente esto ocurre por falta de información. Muchos padres se confunden y ven que como su hijo está gordito, entonces creen que él está saludable y no se preocupan por leer, aprender cómo equilibrar un verdadero plato para que esto evite aquellas enfermedades de las que estábamos hablando que ya prácticamente en este momento es una epidemia y está pasando a ser una pandemia. Esto está terrible. La cantidad, las cifras enormes donde hay resistencia a la insulina muchas veces no salen los resultados del laboratorio, pero se nota porque el niño comienza a subir de peso, entonces después de la resistencia a la insulina ya viene algún tipo de diabetes, la obesidad y la obesidad mórbida y los problemas cardíacos y todo el resto de enfermedades porque hay una alteración en su metabolismo debido a estos malos hábitos alimenticios. Y resulta que hay algo importantísimo que no puedo dejar pasar y que en un libro que estoy terminando ahorita lo dejé como tema importantísimo es que las mamás, por falta de información, están combinando en sus primeros seis meses de vida la nutrición de sus hijos, o sea, donde hasta comida chatarra incluyen alimentos altamente cocinados, por ejemplo, y ellos deberían de saber o ellas que hay que dar en lo posible, yo sugiero que le den prioridad a la leche materna prácticamente exclusiva por lo menos hasta los cuatro meses y si es posible hasta los seis. Luego ir incluyendo poco a poco ya los macronutrientes, pero todo que sea ojalá de origen natural, que es de lo que precisamente estábamos hablando, antes lo tenemos todo en nuestros campos y lo sacamos y lo vendemos y nos devuelven comida chatarra. Entonces eso es falta de información y también falta de conciencia de algunos padres. Por supuesto, por supuesto. Mauricio, vamos de la teoría a la práctica, le propongo. Un niño, una familia que nos esté viendo en este momento en diferentes ciudades de nuestro país, Bueno, ¿cómo se podría construir una dieta sencilla, económica y que no incurra tal vez en una preparación muy extensa? Porque eso también es otra, ¿no? Los papás tienen que salir a trabajar el campo, arar la tierra, etcétera, y no tienen el tiempo para ponerlo en el horno, para esperar a que esté, sino que algo muy breve y rápido. Pero, ¿qué podríamos hacer de manera saludable? Bueno, al menos tienes mucha razón. Hay algo que es cultural, como decía la doctora, culturalmente estamos alimentando mal a nuestros hijos y la responsabilidad de alimentar a los niños es de los adultos. Entonces ahí la doctora hizo algo muy importante. Algo sencillo y rápido. En muchas casas, como digo, a veces no hay horno, a veces no hay tiempo. Entonces yo creo que, primero que todo, frutas. Las frutas son algo que no hay que cocinarlo, hay que comérselo incluso con la casca para tener toda la mayor cantidad de fibra que nos da la fruta. Todo lo que tenga que ver con vermel. Pero hay algo y un plato buenísimo que yo siempre aconsejo es leche, avena, banano o manzana, dependiendo la dieta del niño. Pero la idea es una fruta con avena y un poco de leche. Es una receta sumamente práctica. Lo hacemos en cualquier momento. Esto se dura 10 minutos cocinándose, no más de 10 minutos cocinando la avena, con un poco de leche y banano y es excelente. O una manzana o cualquier otra fruta que tengamos incluso en la casa. Y lo otro es hacer sopas de muy, o sea, con muchos nutrientes, de baja cocción. Cuando digo, por lo que decía la doctora exactamente, no cocer los vegetales hasta que, mejor dicho, pierdan todos los nutrientes. Con 10 o 15 minutos máximos de cocción, podemos hacer sopas de mezclar en una coliflor con un poco de puerro o cebolla, con un poco de apio. Y sí, hacemos una sopa normal. Y esto nos demora máximo 15 minutos, no es más. Entonces, la cocina, como decía la doctora, también hay desconocimiento de muchas personas que creen que todo hay que cocinarlo o sobrecocinarlo. Y eso nos va a quitar nutrientes en nuestros alimentos. Pero hay recetas muy fáciles, muy prácticas, que realmente, si ponemos, hoy en día tenemos las redes a nuestra disposición y hay cosas muy fáciles de hacer que realmente nos nutren. Y, uno, cero ingesto de azúcar. El azúcar aquí no es recomendable para los niños. Claro, claro. Mire que lo que estamos aprendiendo, Daniela, es que hay sopas como comida rápida. Uno cree que es que la comida rápida es el pan, la hamburguesa, etcétera, pero también hay sopas y hay preparaciones saludables rápidas. Exacto, y no, ni siquiera vayas a preparaciones, comida rápida, una fresa, un banano, una manzana, más rápida que la rápida que usted está mencionando. Y natural y muy fácil de conseguir. Y además es el huevito que no le puede faltar a nadie. Doctora, mire, Mauricio menciona algo que me pareció clave y es la falta de tiempo, porque hoy en día nuestra sociedad lo que no tiene es tiempo, y menos en las zonas urbanas. Y eso lleva, y se lo digo porque conozco muchas personas que lo hacen a que alimentemos a los niños, bueno, yo no porque no tengo hijos, pero a que alimenten a los niños con los fritos, que no, que qué le vamos a comer, no le hemos hecho nada, no le preparamos la compota, démosle un pedacito de pizza, esto y lo otro. Y eso va generando también cierto tipo de enfermedades, porque como usted lo mencionaba ahorita, pues son niños que están muy chiquitos y que hasta apenas se les está desarrollando su organismo. ¿Qué tipo de enfermedades para que esos padres y madres que nos están viendo tengan un poco más de conciencia sobre qué les puede pasar a esos niños a los que tan chiquitos les estamos dando comidas altamente procesadas? En primer lugar, alteran su metabolismo, por supuesto, entonces viene la resistencia a la insulina, de lo que les hablaba antes, la diabetes, los problemas cardíacos, la subida de peso o el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida. Esos son problemas gravísimos, entre otras, por supuesto. Entonces, pues ellos tienen que ser conscientes y al tener en cuenta... Sí, no, y otra que uno ve mucho ahorita es el estreñimiento, porque esas comidas no permiten que los niños puedan tener una buena digestión y termina uno viendo un montonón de niños chiquiticos con ese tipo de problemas. Claro, y es que la salud intestinal es número uno. Un intestino sano es un cuerpo sano. ¿Por qué? O lleva a que haya salud. Porque si funciona normalmente todos los días, pueden ser así sea una sola vez, pero lo ideal serían dos y hasta tres veces. Si funciona, normalmente está desintoxicando, está eliminando. Mientras que sí retiene y la materia fecal permanece más de un día dentro de su colon, en ese momento está generando intoxicación. Yo les hago la comparación en mis redes sociales o en mis libros, por ejemplo, como una casa que no saca la basura, ¿cierto? Se va a llenar de mosquitos, se va a llenar de bacterias, el olor, cosas así. Entonces se intoxican los niños y luego ya cuando está tan saturado el cuerpo, que ya ve que no puede eliminar por el hígado, y por sus órganos, naturalmente, entonces ya empieza a generarse las alergias, las dermatitis. Perdóname, la interrumpo para ya terminar porque ya nos está agotando el tiempo, porque es que yo soy papá de mellizos y cuando nuestro chef invitado nos dijo que la responsabilidad de alimentarlos sanamente es de uno, pues yo realmente, digamos que se crean muchas estrategias en la casa para que coman verduras, pero yo no entiendo si es que vienen con un chip o qué, pero las verduras es complicado dárselas, no es que uno simplemente se las ofrezca y ellos coman. Desde muy chiquitos se les están ofreciendo, pero ellos hacen una carita como así. Les tengo la solución. ¿Cuál? A ver. La solución es que aprendan a hacer los batidos de vegetales, donde incluyen varios vegetales y para darle saborcito, entonces incluyen o un pedacito de zanahoria, o un pedacito de aguacate, o un pedacito de piña. Sí. Esto lo hacen en una porción pequeña, pero en este batido de vegetales, ya hablo de batido, que es diferente a jugo, porque el batido se licúa o se procesa, pero generalmente, en el caso mío, lo licúo y no lo filtro. Entonces, toda esta fibra es excelente, eso hace que no le dé ansiedad, porque también hay niños que es al contrario, todo el día están comiendo, desde bombones, el paquete de papas, el chito, todas estas cosas. Sí, cantidad de corbitantes de dulce. Y entonces no dejan un espacio para que el organismo desintoxique. De ahí que ahora haya salido, bueno, es para más grandecidos también lo del ayuno intermitente, pero si uno mira, esto es favorable, porque hay que darle un espacio al cuerpo para que él desintoxique. Para que haga su propio proceso. Y además, les tengo otra idea, José, póngase creativo y haga muñequitos. No sé, y me dice que hay un ojito. Bueno, pues aquí entonces tuvimos grandes ideas y conversamos un poco con nuestro chef Mauricio y la doctora Blanca Alarcón sobre la nutrición de los niños. Ya vieron ustedes, es muy sencillo poder alimentar a nuestros niños y niñas de la manera adecuada. Gracias por acompañarnos en De Que Se Habla. Tomen nota entonces, frutas, fácil, como usted dice, comida rápida y al alcance de todos, también de las zonas rurales y los batidos que la doctora nos dice sobre las verduras. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Mañana más temas de actualidad en De Que Se Habla. Chao. Chao.